A dos y media de la mañana entraron por la ventana de adelante de mi casa tres personas, una grandota, como de un metro noventa, para mí mayor de veinticinco años, otro de más o menos la misma edad y un chico de catorce, quince años, porque más de eso no tenía. Estuvieron veinte minutos golpeándome, sin parar, sin parar, sin parar, pidiéndome plata, 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 y no paraban, no paraban, lo único que decían era dame la plata, vieja, insultarme, y no paraban de pegarme, no pararon de pegarme los veinte minutos que estuvieron acá. Grité tanto que mi vecina llamó a la policía y cuando el que estaba afuera teniendo las dos motos vio venir el patrullero, gritó de afuera, mató a la vieja de M, que viene la policía, la yuta, como le dicen ellos, y me gatilló la cabeza, o sea, me podía haber matado, no me mató porque no le salió la bala. ¿Qué securas te dejó este ataque? Tengo una disminución auditiva del 90% del oído izquierdo, una disminución del 70% de la visión, porque yo tengo una enfermedad de base que se llama Arnold Chari, que es muy poco conocida, pero que bueno, que es discapacitante en su mayoría, tengo nueve hernias de disco en la mitad de la espalda y me pegaron tantas patadas que bueno, agudizaron, pasaron, la enfermedad tiene cuatro fases, estaba en fase 1, estoy en fase 4. Ahora, las patadas me hicieron una desproporción en el hígado, el hígado está agrandado casi tres veces el tamaño, o sea, no puedo comer nada porque todo lo que como lo devuelvo, el hígado inflamó la vesícula y la vesícula del páncreas, o sea, tenía diabetes al revés, o sea, tenía hipoglucemia, me bajaba la glucemia, ahora me sube la glucemia, estoy en riesgo de que me operen si no me bajan las inflamaciones, tengo casi 15 medicaciones, tomando casi 15 medicaciones por día, suman a eso que no puedo comer, o sea, tengo que tener protestores gástricos porque mi estómago es una lámina delgada por la medicación y el terror, estoy con ataques de pánico terrible, no puedo salir a la puerta de mi casa sola. Vivís en una casa muy humilde, vivís humildemente. Sí, sí, mi casa es una casa donde no hay nada, o sea, nada que se puedan llevar de valor, o sea, evidentemente se han equivocado de lugar, porque por la forma en que me pegaron y la hazaña con la que me pegaron, estaban buscando un dinero importante, no es el primer asalto en este barrio, es el tercero, a mujeres con casas de características similares a la mía, muy humildes, donde golpean salvajemente a las mujeres y le piden lo mismo, o sea, hablé con la gente que fue brutalmente golpeada y hay fallecidos, porque hay una señora a la que falleció, de los golpes que le dieron, porque era mucho mayor, y los golpes que le dieron la mataron, o sea, no les importa nada, están jugados al todo por el todo.